Unos versos de Salvatore Quasimodo que me gustaban Porque creo que si hay algo de lo más triste que me ha parecido en este confinamiento Es cuando sales a la calle y sientes que la amenaza viene del otro Me parece una cosa muy triste Unos ojos entre miedo y angustia de que alguien se te acerque Que esa me parece, por lo menos a mí, lo que más me afecta emocionalmente en estos días Y me gustaba en ese sentido este verso de Salvatore Quasimodo que dice Y el hombre que en silencio se avecina no esconde un cuchillo entre las manos Sino una flor de gerán